Facilitar el conocimiento a través de entornos digitales es el nuevo reto que actualmente están asumiendo los docentes en todo el mundo, ya que es la nueva realidad educativa de estos tiempos. Ante este contexto, Claro, Nicaragua, a través de la Fundación Carlos Slim, promueve cursos de capacitación completamente gratuitos para quienes quieran ejercer esta importante profesión. Actualmente, Aprende.org de Fundación Slim integró cursos enfocados en docencia, dentro de los que se encuentra Facilitar Aprendizaje Digital, Retroalimentación, Habilidades de Presentación y Evaluador de Aprendizaje Digital, mismos que dotan de herramientas didácticas y que integran el uso de los instrumentos multimedia a cada docente. La nueva normalidad es un reto para todos. Por tal razón, es necesario tomar la iniciativa de capacitarnos constantemente. Mientras más conocimientos tengamos, mejor podremos enfrentarnos a los nuevos cambios. Por eso lo invito a todos los y las nicaragüenses a utilizar la plataforma Aprende.org, una plataforma completamente gratuita y lo mejor, al alcance de un clic. Para acceder a todo el contenido de los cursos, las y los interesados deben ingresar al link Aprende.org o bien descargar la aplicación Aprende.org, registrarse con sus datos personales e ingresar al apartado de Capacitate para el Empleo y dentro de este seleccionar el curso de interés para tu profesión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.